Hola, somos los directivos de la Asociación de Emprendedores de Sechura. La asociación nació de una idea de las emprendedoras que trabajamos ya en las diferentes ferias de Midagri. Nosotros, al ver que las diferentes provincias tenían sus emprendedoras, decidimos también hacer una convocatoria para llamar a las emprendedoras de Sechura. Junto con ellas, hemos ido a la municipalidad para que ellos nos puedan ayudar y poder plasmar esta feria y esta idea que teníamos de sacar a todos los emprendedores de Sechura. Hola, mi nombre es Patricia del Pilar Carlin Llovera. Soy fiscal de la Asociación de Emprendedoras de Sechura. La misión de este emprendimiento es entregar y ofrecer los mejores productos y servicios de muy buena calidad, hechas por manos emprendedoras de Sechura y con esfuerzo y organización. Hola, soy Anaís Morales Correa. Soy la tesorera de la Asociación Emprendedores. Nuestra misión es ser la mejor asociación de emprendedores de la provincia y del país, creando y ofreciendo los mejores productos y servicios para la sociedad. Hola, mi nombre es Juliana Inriquelme. Soy la vicepresidenta de la asociación. Los invitamos a todos los emprendimientos que quieran formar parte de nuestra asociación que pueden enviarnos su solicitud a nuestra página de Facebook Feria del Emprendedor Sechura, lo cual evaluaremos en una reunión para poder aprobar su solicitud. ¿Cuál será el mayor beneficio? El mayor beneficio será que nos acompañen en todas las ferias, que sea provincial, distrital, regional y a nivel nacional, y que tu servicio o emprendimiento tenga mayor cobertura. Agradecemos a toda la población sechurana por la acogida en la primera feria. Invitarnos también a la segunda feria que se realizará el día 24, 25 y 26, donde tendremos muchos más emprendedores y muchas más actividades. ¡Venga la feria hecha por los sechuranos, para los sechuranos!